Para cuando me vaya Ya no habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De felicidad Niña de primavera Que un golpe de viento Te quiere llevar Ponme un beso Donde tengo el miedo Y ponme otro beso Donde nunca más Que te lleve el sol Que te lleve Pegada a su andar Que te lleve el sol Que te lleve Pegada a su andar Para cuando me vaya Ya no habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De felicidad Niña del verano Niña del verano Que inundaste luz Lo que no despeje Ponme un beso cercano A la risa Y ponme otro beso En lo que no seré Que te lleve el sol Que te lleve Vencida en su red Que te lleve el sol Que te lleve Vencida en su red Para cuando me vaya No habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De penitencia Niña del otoño Que algún mes de octubre Se lleva con él Ponme un beso Donde las mareas Y ponme otro beso Para no volver Que te lleve el sol Que te lleve Prendida su piel Que te lleve el sol Que te lleve Prendida su piel Para cuando me vaya No habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De penitencia Niña del otoño Niña del invierno Que el gris Abordado sobre mi niñez Ponme un beso Donde va la herida Y ponme otro beso Para no querer Que te lleve el sol Que te lleve Si no te veré Que te lleve el sol Que te lleve Si no te veré Para cuando me vaya No habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De penitencia Para cuando me vaya No habrá amanecido Ni para el amor Ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia Poniendo los sueños De penitencia